Mi historia inició en 1962, cuando me colocaron la primera piedra en presencia del entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, y Sir Stanley Rose, presidente de la FIFA. Cuatro años más tarde, el 5 de junio de 1966, fue el día de mi presentación. No podía de la emoción. También fueron 105,000 aficionados los que se dieron cita para conocerme e iniciar esta historia. Al mediodía se abrió el telón e inició el juego inaugural entre el Club América y el Club Italiano Torino, quienes escribieron el primero de muchos capítulos de mi vida. El primer gol fue por conducto de Arlindo dos Santos, a los 10 minutos, y el encuentro terminó con un empate a dos goles. He vivido eventos de todo tipo. En 1967, me convertí en cuadrilátero para la pelea del año que dio a conocer al campeón mundial de peso pluma. Vicente Saldívar venció a Howard Winston. Tengo la fortuna de ser el estadio con más partidos de Copa del Mundo con 19 juegos. He atestiguado dos Copas del Mundo en 1970 y 1986. En la primera vi consagrarse a Pelé y en la segunda a Diego Armando Maradona, dos futbolistas que levantaron de los asientos a los aficionados que recibí. Soy la casa de la Selección Nacional de México. He vivido extraordinarios partidos con ellos. Recuerdo bien el primer partido. Fue en 1966, ante el equipo inglés Tottenham. En mi memoria también está cuando alzamos la Copa Oro en 1993 y 2003, y la Copa Confederaciones en 1999. Fui sede de 10 partidos, incluida la final y el duelo por el tercer lugar entre México y Japón, que mantiene el récord de asistencia en un partido de torneo olímpico. A nivel nacional e internacional, he tenido el gusto de acoger partidos de la Liga MX, Copa MX, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Interamericana y Liga de Campeones de la CONCACAF. Le di la bienvenida a la NFL en un juego de pretemporada entre los vaqueros de Dallas y los petroleros de Houston. Y en 2005, rompimos el récord Guinness de mayor asistencia a un partido de temporada regular de la NFL, fuera de Estados Unidos, entre Arizona y San Francisco con 103 mil aficionados. Varios artistas nacionales e internacionales me han elegido como su recinto para espectaculares conciertos. Elton John, Michael Jackson, Gloria Estefan, Juan Gabriel, U2, Paul McCartney, Lenny Kravitz y muchos más nos han unido en una sola voz para corear sus canciones. Un sinfín de capítulos, anécdotas e imborrables momentos, gracias a ustedes, incondicionales, que me han hecho vibrar de alegría, cantar, gritar un gol y llenarme de emociones. Gracias por festejarme y sigamos construyendo la historia. Atentamente, el Estadio Azteca.